La Fiscalía Especial contra la Impunidad confirmó este martes la captura del ex embajador Julio Ligorría en Madrid, España. Es requerido por la justicia guatemalteca por estar vinculado a un caso de corrupción y se le imputa el delito de financiamiento electoral ilícito. En el mes de julio se ofreció una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público, donde detallaron los allanamientos en la residencia del ex funcionario, emitiendo su orden de captura. Ligorría fungió como embajador de Guatemala en Washington DC, Estados Unidos, en el periodo de septiembre del 2013 a noviembre del 2015, en administración de Otto Pérez Molina. La Cancillería coordina con autoridades españolas para trasladar al ex embajador a Guatemala en las próximas horas. Y tras la notificación de la captura de Julio Ligorría, el Ministerio Público informó que iniciarán de inmediato el proceso de extradición a Guatemala. Desde muy temprano se dio a conocer la información sobre la captura de Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos. La detención se registró en Madrid, España. A primeras horas, el vicecanciller, Pablo García Sáenz, lo confirmó. Efectivamente, hemos tenido conocimiento oficial que fue capturado el día de hoy en la Ciudad de Madrid, España. Algunos datos que tengan sobre esta captura, que los han hecho. En este momento vamos a esperar la notificación oficial que se trasladará por medio de nuestra embajada acreditada en España. Horas más tarde, esta notificación fue enviada al Ministerio Público, con lo cual se iniciará de inmediato con el proceso de extradición de Ligorría hacia Guatemala. Ya recibimos la notificación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sobre la detención en Madrid, España, del señor Julio Ligorría. Esta detención, según se nos ha informado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, obedece a una alerta internacional de Interpol requerida anteriormente por el Ministerio Público de Guatemala. De conformidad con lo que establece el Tratado de Extradición entre Guatemala y el Reino de España, a continuación lo que procede es que se fija un plazo de 30 días calendario, de acuerdo con lo que establece este tratado, para que el Ministerio Público de Guatemala solicite la extradición formal del señor Ligorría. Así que ese será el procedimiento a seguir a partir de este momento, que es cuando ya empiezan a correr estos 30 días. Ligorría fue detenido a las 10.45 horas de España, según indicaron las autoridades.